al igual que No hay un poco de velocidad, no hay un poco de velocidad, no hay un poco de velocidad de la velocidad. No se veía, Chadi Papa 713, ingrese por pista 05, abandone Bravo, punto de espera Alfa y notifique listo para la salida. Chadi Papa 713, autorizado a ingreso, pista 05, 23, abandone Via Bravo, practicaré un poco de espera Alfa. Chadi Papa 713, punto de espera Alfa y notifique listo para ingreso, pista 05, 23. Chadi Papa 2723, autorizado a ingreso, pista 05, 23 y despegar, viento calma, posterior despegue, viraje izquierda. Chadi Papa 713, autorizado a ingreso, pista 05, 23 y despegar. Chodr. Cholipata 713 a la vista Notifico ingresando a Trabobasti y el jardín Tracto Notificaré a Trabobasti y izquierda a Trabobasti Notifico ingresando a Trabobasti y el jardín Tracto Cholipata 713 a la vista Autorizado a revisar pista 2300 Cholipata 713 a la vista Autorizado a revisar pista 2300 Cholipata 713 a la vista Autorizado a revisar pista 2300 Cholipata 713 a la vista Encuentro a revisar pista 2300 Cholipata 717 a la vista Y ya está listo. 3 grados, la equilibra su área de parqueo y es de 5 segundos. 4.5.1.3. 5.5.1.3. Correcto, felicidades, Matthew. Muchas gracias, Tatiana.